Yo soy Juárez Vamos todos somos un pueblo Vamos somos Perú y Colombia Todos somos Latinoamérica presente En cada blanco de mi mente Se vuelve color con verte Y el deseo de quererte Es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves En tu mano por la senda Y atravesar el bosque Que divide nuestras vidas Y hay tantas cosas Que me gustan hoy de ti Que me enamoras Que me hablas con tu boca Me enamoras Que me leves hasta el cielo Me enamoras Que de ti sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Volando con el viento Vamos todos, mano arriba ¡Vamos! 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 Yo no sé si te merezco Solo sé que aún deseo Que le des luz a mi vida En los días de neblina Mírame muy bien los labios Te lo dije bien despacio Por el resto de mis días Quiero ser tu compañía Y hay tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Hoy de tu mano arriba Dice Que me enamoras Que me hablas con tu boca Me enamoras Que me leves hasta el cielo Me enamoras Que de ti sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Oh, me enamoras Que me hablas con tu boca Me enamoras Que me leves hasta el cielo Me enamoras Que de ti sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Oh, volando con el viento Muchas gracias a todos ustedes Muchas gracias Muy bien, Juanes Desde tu primera presentación Hasta el día de hoy Me parece que tú tienes presentaciones Y galas correctas El día de hoy Esta canción precisamente Ha sido un poquito más rápido Entonces tenías que controlar Mejor la respiración Porque por momentos No completábamos las frases Y eso puede suceder Si de repente no la completas Y quieres improvisar Y hacer cantar al público Pero ya muy seguido Se nota que no llegaba ahí El aire Que algo pasaba Eso es uno Me pasa lo mismo Que acoté la otra vez En tu presentación pasada Te concentras mucho para cantar Entonces la cosa no fluye Normal con naturalidad Relájate Haz que nosotros te aplaudamos En este escenario Porque de verdad Tienes muchísimo talento Esos son los puntos Que me gustaría que mejores Te esperen a la próxima Excelente Maricarmen Muchísimas gracias Preparados para escuchar entonces A Fernando Armas ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Fernando Buenas noches Adolfo Buenas noches a los amigos Aquí presentes en el estudio Y también a todos Estos fieles seguidores Del programa Yo Soy Muchas gracias por estar ahí En casita viéndonos Mi querido Juanes Hoy día manejaste mejor El escenario Creo que es importante Que sepas que acá Vienes a un concierto No viene a hacer Lo que se ve en el video En el videoclip Se viene a hacer un concierto Para que la gente disfrute Como si estuviera viendo a Juanes Bien en la actitud Me gustó El que hayas caminado El que hayas conectado Con el público Efectivamente Ahí la respiración Que te falla un poquito Y cuando te falla Empieza la imitación Inclusive a perder brillo Y hay que sostener La imitación Un poquito más de grave Para tener más Fija la imitación Más perfecta Ok Muchas gracias Fernando Ricardo Morán Su opinión por favor Y le damos también Las buenas noches ¿Cómo está usted? Buenas noches Adolfo Buenas noches A nuestro público Aquí presente en el estudio Y al que nos está viendo Desde sus casas Muchas gracias por estar ahí Este programa lo hacemos Con mucho cariño Para todos ustedes Mauricio Martínez Juanes Tú ya en una gala anterior Has conseguido Una de las cosas Que yo más te he exigido Peso escénico Tú estás interpretando Un personaje Mayor que tú Con mayor contundencia En el escenario Con mayor experiencia Y recorrido Además un hombre De convicciones políticas De postura fuerte Que no tiene miedo A decir lo que piensa Esa energía contundente Que tú has ganado antes Hoy día no la sentí Creo yo Que ha vuelto a aparecer Tu energía personal Que es más ligera Más juvenil Tienes que volver a ganar eso Para recuperar la imitación Perdió peso Y se volvió ligero Hasta el final Al final nuevamente Recuperaste un poquito Pero mientras no tengas Esa contundencia Esa seguridad Ese aplomo de Juanes Vas a seguir pareciendo El hermano menor De Juanes Y tienes que convertirte en él Muchas gracias Señores del jurado